Bienvenidos a la asignatura Taller de Gestión de Bienes Estatales. Es un curso electivo de especialidad, desarrolla en un nivel logrado la competencia específica, toma de decisiones en la gestión pública. Su relevancia reside en conocer, comprender y aplicar los conocimientos y procedimientos de la gestión de bienes estatales en la administración pública. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de comprender y aplicar los conocimientos y procedimientos de la gestión de los bienes pertenecientes a la administración pública. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.